No te quiero perder Que la distancia se devore nuestra miel Y te damos la fe No te quiero perder Ya te llegó otro chisme Ya te enteraste de algo Que alguien me fue a ver tocar Y que andaba yo de vago Que me vieron con alguien Que saludé a no sé quién Que fueron a checarme Pa' ver si me porto bien Tu amiga siempre tratará de terminar con esto Es pura envidia, ma Porque esto sí es honesto Y es nuestro Tuyo y mío, eh No de tu amiga Una amiga no es amiga Si te causa tanto apuro, mira Hay experiencias en la vida Que nos hacen inseguros Mi sentimiento es puro Y te aseguro que Nunca habrá distancia Que devore nuestra miel No existe otra persona Que me haga sentir tan bien Con tan solo ver La forma de tus labios Cuando tú sonríes Y el brillo de tus ojos Cuando de mí te despides Me mata la tonada Preocupada cuando dices Quiero saber que la distancia se devore nuestra miel Y te damos la pena Y te damos la fe De camiones de camiones Carreteras y conciertos Carreteras y conciertos So baby, no hagas caso Y trabajemos la confianza Que yo te quiero y no me pasaré de lanza Cuento los días para regresar a casa Mi amor, rebasa todo tipo de distancia Si yo te quiero y tú me quieres Los dos nos queremos Porque dejar que los rumores afecten lo que tenemos Demostremos que podemos No te quiero y no te quieces Que la distancia se devore nuestra miel Y perdamos la fe Así que mami, relájate Si yo me voy, extrañame Que yo voy a pensarte todo el tiempo Bésame cuando regrese Abrázame cuando amanece Que no te quepa nunca duda de lo nuestro Relájate Si yo me voy, extrañame Que yo voy a pensarte todo el tiempo Bésame cuando regrese Abrázame cuando amanece Que no te quepa nunca duda de lo nuestro Relájate Extrañame Yo voy a pensarte todo el tiempo Abrázame Bésame Que no te quepa nunca duda de lo nuestro